Una señal de madurez emocional y espiritual es poder manejar bien la crítica. Entonces, cuando se trata de recibir críticas, ¿cómo te evalúas? Esto es un mensaje por Mary Lohman de The Christian Working Woman en español, y de esto se trata el devocional de esta semana. No podemos permitir que la crítica nos envíe a un viaje de culpa emocional. Las críticas suelen ser válidas e inválidas. Cuando son válidas, solo debemos aceptarlas y usarlas para bien. Pero cuando no son válidas, debemos sacarlas de nuestra cabeza y seguir hacia adelante. Es fácil pensar por mucho tiempo en una crítica y esto causa que le demos más importancia de la que requiere. A veces permitimos que la crítica más mínima nos dé vueltas en la cabeza por días y días. Me ha tomado demasiado tiempo entender que las críticas hacen parte de la vida, y sean justas o injustas, es responsabilidad mía manejar esta situación a la manera de Jesús. Debemos ser abiertos a recibir una crítica abierta y honesta, y permitir que esto nos haga hacer los cambios necesarios en nuestras vidas. Pero también debemos reconocer cuando la crítica no es justa, para simplemente soltarla. Cuando estamos confiados en nuestra posición como hijos e hijas de Dios, más comprendemos cuál es nuestra posición como creyentes. Sabemos que somos aceptados en Cristo, que estamos sentados junto con Dios en lugares celestiales. Seamos más seguros en nuestra relación con Dios y así seremos menos susceptibles a las flechas y piedras que otros pueden lanzarnos. Ahora, no estoy hablando de ser arrogante. Pero sin importar lo que te digan, debes saber que ninguna persona puede destruir tu valor. Nadie sino Jesús podría condenarte y ten por seguro que Él no lo hace. Romanos 8.1 nos recuerda. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Puedes recibir la crítica justa como conocimiento legítimo, y la que no es justa, debes simplemente dejarla pasar. Encontrarás copias de este devocional en la página web de ChristianWorkingWoman.org y en español por su presencia radio.com, SoundCloud, Spotify y YouTube. Gracias por escucharnos. Les habló Mariana Vargas.